Perdonad Ay que susto Perdonad He estado en mi barco, no? Hola, soy Idag Ribot y en el día de hoy voy a ocupar barcos en el mar. Disfrutad del vídeo. Ahí va, tu, tu los remos. Pásame los remos tío. Hola, hola, hola. Eh, este no es mi barco? No. Ah perdón, donde esta mi barco? ¿Habéis visto un barco? Es igual, osea mi barco es igual que el vuestro. Donde esta mi barco? A ver, que matricula tenéis? Este es de alquiler. Es que era igual mi barco. Y el perro también, tengo un perro igual. Como estas? Oye esta Antonio por aquí ya. Hola, que no he traido hielos ni nada, pero... Hola, como estas? Todo bien? Hola, no vengo a la fiesta ni nada, vale? Que tengo que irme, pero... O puedo usar el baño un momento? Que tengo que cagar y... Y me voy, ya. Solo he venido para cagar, ya esta. A ver, aqui no, osea no estamos cagando nosotros. Como? Nos va a venir un rando a pestarnos el baño. Se cagan el mar. Que raro, tío. A mi no me pregunto el macho, me pregunto al patrón. El baño esta aqui o que? Capitán? El baño esta arriba o abajo? Al fondo, no? Vale. Pero tu de donde saliste? A mi me han invitado aqui tío. Si? Si, no se... Yo es que solo vengo al baño, es que me estaba cagando tu. Tu eres el capitán? Yo si. Escuchame, pero... Si? No tenéis baño en vuestro barco tío? No tío, lo atascado Antonio tío. Y vas a atascar el vuestro? No, no, el vuestro no lo atasco, tu tranquilo tío. Escuchame, no se puede echar ni papel ni nada en el baño eh. Vale, vale. No, no esta ocupado no? Si, esta ocupado. Yo creo que te equivocas de barco eh. Yo creo que te equivocaste de barco. Yo creo que te equivocaste de barco. Oye, que había cambiado las sábanas y todo tío. Esto esta bien. Y mi barco donde esta? Tu sabras chaval. Oye, y os habéis comido mi bocata y todo? Esa taza es mía, que haces con mi taza tío? Es que estas de coña? O estas en serio? Claro que estoy en serio, osea que haces en mi barco tío? Yo vengo del cucurucho, donde esta mi barco tío? No se. Es que no entiendo nada tío. Habéis visto un barco que se llama cucurucho? No tío. Cucurucho. Este no es el cucurucho, no? No tío. Ahora mismo donde estoy? Estas en la isla de San Simón. Isla? De Canarias. De Canarias, pero... ¿Eh? Como? No habíais pedido un ribotich? Unos bocatas? Nooo. Debe ser otro barco. Nooo. Debe ser otro barco. Nooo. Debe ser otro barco. Debe ser otro barco. Nosotros tenemos aquí toda la comida. No, es este barco. Que no. Donde esta el algabal? No es este? El algabal si, pero no hemos pedido nada. A ver, como has venido? De donde viene? No, pues vengo de allí el fondo. Osea, no se... Es que llevo 3 horas. Pero que habéis alquilado un barco o que? Si. Y me ha llevado la corriente. Ah, pues muchísimas gracias, eh. Que me estaba muriendo. Osea, ya has salido del barco con eso. Si. Sin remo bueno, con una mierda de remo de copa. Si, se me ha pinchado. Eres carne de tiburón. Osea, ve, grabé tu móvil. Hostia, no me acuerdo de mi móvil, tampoco. Espérate. A ver. Cuidado. Va a pedirme algo, tí. Bebe algo... Muchas gracias, eh. De verdad. Ahi. Ya me habéis pedido la comida? Y pop? Ostia, истa. Te equivocaste de barco ¿Pero qué hacéis en mi barco, tú? No, el barco es nuestro No, este es mi barco ¿Estáis seguros? Sí, sí Aquí había una equivocación, este es mi barco ¿Dónde vais vosotros? En este barco ¿Queréis que os lleve a vuestro barco? ¿Qué necesita? No te preocupes Ya está Nada, vengo a tomar el sol ¿Os importa si me quedo aquí? ¿Esto es mi barco? ¿De qué barco viene? Este es mi barco Creo que estás un poco perdido ¿Cómo se llama el tuyo? El mío se llama Julieta Estás de coño Sí, estoy de coño No parece que está puesto ¿Habéis visto allí que está grabando mi colega? Allí Es que vengo de Canarias No, es que tiene un micro, está grabando Ah no, esto es la radio para que me localicen Es que me he perdido ¿Estás grabando? Sí, estamos grabando Sí, el DNI 48 ¿Estás grabando?